Trabajamos por los lombricultores, el campo, el suelo y por Colombia. Le apostamos a la parte orgánica, lombricol. Nuestros lombricompuestos llevan calidad a los suelos del campo. 35 años de experiencia en la producción de humus y la cría de la lombriz roja californiana. Con nuestros fertilizantes naturales mejoramos la nutrición, crecimiento y floración de sus plantas y cultivos. Servicios, asesoría, cursos y talleres en www.lombricol.com Llevamos nuestros productos y servicios a todo el país. Consúltenos en Pereira, celular 318-349-9108. Lombricol, fertilizantes orgánicos para la agricultura y productos cosméticos 100% naturales para la piel. Mchselan largos para la agricultura yquiran los rotos. Masticos, Tiger 520-34351.